Bienvenidos a TV Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Bienvenidos a TV Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Bienvenidos a TV Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Cronológicamente hablando, sí, este viernes va a ser una especie de estreno doble. Por una parte, el viernes vamos a tener el de la segunda temporada del podcast verso grabado. El quinto episodio dedicado ni más ni menos que al programa del conflicto irlandés, porque este año se cumple el 25 aniversario del fin del conflicto entre la parte protestante y la parte católica de Irlanda del Norte. Así que este especial va a estar sonorizado por YouTube, por Tick Cranberries, por John Lennon, por Paul McCartney y por otros tantos más. A partir de las 7 de la noche, el próximo viernes en Spotify va a estar disponible este espacio. Así mismo les comparto los medios donde pueden encontrar el podcast verso para que lo puedan escuchar. Además, el viernes mismo a las 10 de la noche desde la página de Facebook de podcast verso, haremos el noveno episodio en un conversatorio con Juzlara y Chávez, uno desde Morelos y otro desde Aguascalientes. Entonces, vamos a hacer una charla nocturna sobre los Beastie Boys, así que vamos a estar hablando largo y tendido el viernes en vivo en la página de podcast verso y se va a retransmitir el próximo lunes 20 de marzo también a las 10.30 de la noche para que nos olviden. Y bueno, estos fueron todos los anuncios parroquiales. Ahora vamos con el tema que nos compete en esta ocasión. Primero que nada, darte las más cordiales bienvenidas a Carla Viera, psicóloga de profesión y asimismo también estudiante de maestría. En esta ocasión con ella vamos a estar hablando de mujeres en el metaverso. Pero me gustaría mejor que tú te presentaras ante el público y nos compartieras un poco más de lo que haces en la parte psicológica y asimismo algunas de tus ocupaciones. Bienvenidas. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches a toda la audiencia. Es un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación, José. Sí, soy licenciada en psicología. Actualmente estoy siendo maestranda de dos maestrías. Una maestría en psicoterapia gesta para poderme dedicar a la parte clínica, que es lo que más me apasiona. Sí, muchos ramas de la psicología son mi pasión, son mi amor. Me gusta mucho la parte humana, el poder apoyar, el ser activista, sobre todo de la salud mental. Esta maestría la concluyo en julio. Entonces ya estoy a casi nada de ser maestra en psicoterapia gestal. Y la otra es una maestría en sexualidad y equidad de género. Te explico o les explico un poquito por qué estas dos. Pues porque lamentablemente se divide o se divide la sexualidad del ser, ¿no? Pero no lo podemos dividir. Es indivisible. Entonces, como están separadas, pues las tengo que estudiar separadas. Pero mi intención es poderlas conjuntar y crear un propio modelo de intervención donde se tome en cuenta la sexualidad. ¡Oh, qué genial! Y, por ejemplo, ahorita que estás mencionando esta parte, ¿qué es lo que, por ejemplo, te atrajo de una y de otra maestría? Ahorita que estás estudiando dos. La verdad, si con uno, uno con una sola maestría ya se anda muriendo de la ansiedad. Ahora alguien que estudia dos, mis respetos de entrada, ¿qué fue lo que te atrajo de una y de otra maestría? ¿Qué dijiste? Me quiero aventar el reto de dos a la vez. Vámonos con todo, ¿verdad? Sí, te platico. Pues justamente las maestrías como son en línea me permiten poder realizar otras actividades. Y por eso estoy agradecida con la tecnología, bendita tecnología. Si no, no podría conectarme contigo y con todo el público que tienes. Yo soy de Guadalajara y tú estás allá en Ciudad de México. Y lo que me atrajo de una y de otra, pues para mí siempre había sido un sueño poder estudiar parapsicoterapia, parapsicoterapeuta. Tardé un poco en poderlo lograr, pero ha sido un camino muy satisfactorio. Lo que me llamó la atención de este tipo de psicoterapia para mí es una filosofía de vida, porque se centra en el ser humano, en vernos completos, en la existencia, en la libertad, en la responsabilidad, los valores, en ser genuino, genuina, y que para mí se vuelve una filosofía de vida. Es ser congruente con lo que dictan los pilares, ¿no? El presente, el aquí y el ahora, el disfrutar del momento, el que hago con mis emociones, el ser consciente. Eso es lo que me atrajo en primera instancia de la psicoterapia y en sexualidad y equidad de género, porque la sexualidad para mí, como te lo comentaba, no nos podemos dividir. Es parte de nosotros. Y a veces viene, o sea, me gusta mucho que venga equipado, así decirlo, con la parte de la equidad de género. Porque hay personas que no entienden qué es el género. Dicen, bueno, es que qué será lucha entre hombres, entre mujeres, entre la comunidad LGBT. No, simplemente es cómo nos identificamos, lo que nos da identidad como seres humanos. Y ya lo he dicho a su nombre, ¿no? Me identifico como mujer, me identifico como hombre, me identifico como una mujer transexual, ¿no? Como un hombre transexual. Ahorita hay muchos géneros también, eso, a mí, en lo personal, pues me abre una perspectiva de cómo yo puedo interactuar con otras personas y ser respetuosa. Perdón, estaba hablando en el mío de ahora. Oye, lo que estás comentando, sí, es muy importante porque, bien, acabas de mencionar una palabra clave, la no división. Creo que, más allá de cómo nos identifiquemos biológicamente y también en la parte sexual, creo que hoy en día el hombre y la mujer necesitan complementarse mutuamente. Y, precisamente, este enfoque que tú mencionas de la equidad de género en la cuestión de la sexualidad, pues sirve mucho, sobre todo, también para erradicar gradualmente esos roles de género que, pues, ni a uno ni a otro sexo les hace la vida bien. Al contrario, los afecta a tal punto que, por ejemplo, a los hombres siempre se nos ha dicho que los hombres no lloran, que los hombres siempre tienen que golpear la pared a fin de que demuestren sus emociones, cuando, pues, también pueden demostrar las emociones de diversas maneras. No necesariamente tienes que golpear una pared. O en el caso de ustedes como mujeres, que a la mera hora de poder ejercer su profesión, pues, lo que se está buscando a la fecha es el hecho de que dejen ese rol tradicional de la mujer en la casa. La mujer solamente se dedica a cocinar. Hoy en día vemos a muchas mujeres que también pueden ser jefas de familia, que pueden también llevar el sostén de la casa. O sea, no tiene que ser una tarea exclusiva de un género. Entonces, esto que estás comentando me parece bastante bien y, sobre todo, reitero mis respetos, mi admiración, porque aventarte dos maestrías al mismo tiempo, de verdad, no quien sea. Conocí hace algunos años a alguien que se aventó al mismo tiempo derecho y contadoría estudiando la carrera, pero, pues, no sobrevivió al reto. Pero mi respeto es para quien lo hace. Les digo, yo la verdad no me lo hubiera, no me hubiera aventado a estudiar dos carreras cuando estuve en la universidad. Apenas pude con una y apenas estoy pudiendo con una, estoy iniciando, de hecho, una maestría. Apenas comencé a ir a el segundo periodo de los seis que me quedan. Así que vamos a darle. Vamos a leer algunos comentarios del público. Nos manda saludos el buen Tacos al Pastor, alias Moky. No sé por qué se llama así en Facebook, pero nos manda un saludo. Así que buenas noches. Hasta Monterrón, Evo León. Y, bueno, entonces, como les comentábamos aquí, este es el tema en cuestión. Octavo episodio, Mujeres en el Metaverso. Ahora, estamos aquí empleando un concepto que es moderno, como es la parte del Metaverso. ¿Cómo, desde tu punto de vista, Carla, cómo la mujer hay que incentivarla, motivarla, a que se involucre en el mundo de la tecnología? Porque todavía también, ahorita que mencionábamos esta cuestión de la equidad de género, ¿cómo esta visión de que a las mujeres no les gusta la tecnología, qué tanto las ha afectado para que puedan dedicarse íntegramente a esta parte de la tecnología? Desde tu experiencia, ¿cómo lo has notado? Bueno, aquí realmente no es como que no nos guste de entrada la tecnología. De hecho, se ha demostrado que muchas mujeres, en cuestión del metaverso, tengo ahí un dato, pero en materia de audiencia, donde explican que las mujeres pasamos más tiempo que los hombres en todo esto que tiene que ver con el metaverso. Tres horas al día, tanto para diversión, ¿sí?, como para trabajo. Pero, como tú dices, los roles, los estereotipos de género hacen esta división. Ah, es que todavía se sigue el patrón, el nombre, solamente el trabajo, y la mujer es trabajo doméstico, hijos, trabajo profesional, trabajo estudios, etc. Y al final de cuentas no hay una equidad, no hay un jalar parejo. Y al tener todas estas condiciones sociales, económicas, políticas, que no nos acerquen a la tecnología, pues vamos quedando algunas rezagadas, ¿no?, relegadas. Entonces, o me dedico a trabajar para mantener a mis hijos, también se da, ¿no?, las madres solteras o las madres que, aunque tienen pareja, son las que dan el sustento por la familia. Entonces, o trabajo o me dedico a aprender estas tecnologías. Y la finalidad, justamente con este evento, es acercar la información y que sepamos que somos importantes en este mundo del metaverso y que hay oportunidades de negocio, que podemos trabajar desde casa sin descuidar a nuestros hijos. Porque tendríamos que hacer todo una transformación como agentes de cambio, todos desde lo que podamos, para que cambien las situaciones de otros y que no haya él. Ah, es que tú no puedes por ser mujer, tú sí puedes por ser hombre. Los estereotipos, ¿no? No seguirles replicando. Y en una ocasión, alguien decía, es que en el metaverso que no se va a hacer, no va a haber distanciado de género. Pero realmente sí, porque una vez que tú lo creas, de acuerdo a como tú quieres, ¿no? A tu gusto, lo vas vistiendo, tiene una expresión de género, por supuesto, tiene una identidad. Y claro que en el metaverso sigue habiendo género, es como yo quiero que me vean, qué imagen quiero dar. Y de hecho tenemos una galletita de género que explica la sexualidad, identidad de género, está en nuestra mente, ¿sí? La expresión de género va en relación a nuestra imagen y, bueno, la sexualidad lo podemos dividir entre varón, entre hembra y la intersexualidad. La intersexualidad no solamente existe una forma, existen muchas variantes de la intersexualidad. Entonces, lo que se busca es poder visibilizar cómo es que las mujeres somos necesarias para tener una economía sustentable, una economía circular también, ¿no? Lo que significa que yo te doy, me das y todos ganamos a final de cuentas. Tienes tu micrófono para... Nuevamente, muchas gracias. Ahorita que mencionabas esta parte de los estereotipos de género que reiteramos, no nos están ayudando ni a unos ni a otros, definitivamente. Por ejemplo, desde que se ha creado este concepto del metaverso, ¿cómo es que el hombre se ha vuelto más receptivo a esta idea de que también las mujeres participen dentro del mundo de la tecnología? ¿Lo ha tomado como una ventaja competitiva o sigue todavía habiendo cierta resistencia al cambio en esa cuestión? Aquí sí puedo decir que depende de la persona, pero en la mayoría sí sigue habiendo una resistencia por estas ideas, creencias. ¿Cómo una mujer va a venir a excitarme? ¿Cómo una mujer puede saber más que yo? Y viene con los estereotipos, ¿no? Y el género es una construcción social y yo puedo, no puedo, como me puedo decir, como me puedo pensar, no puedo pensar en la sociedad. Y cierro resistencia. Muchas mujeres, creo que están leyendo en la parte C, me dicen, Ay, Carlos, que tengo compañeros, la mayoría son hombres y no todos son receptivos, que esté yo aquí, sino que hay malos comentarios o no ayudan o, como decimos en México, ¿no? Ponen el pie para que te tropieces y no sea colaborativo el trabajo. De nuevo, como una mujer. Sí, mucho, mucho, mucho celo profesional, ¿no? Mucha parte de, además de celo profesional, también el hecho de cómo, cómo alguien va a aplastar mi ego. También hay que ser claros, por ejemplo, en el mundo de las ingenierías, sobre todo, la gran mayoría de personas, pues, sigue siendo hombres. Entonces, ya no debería de verse como bichos raros a aquellas mujeres que quieren dedicarse a cualquier tipo de ingenierías, especialmente en el mundo de tecnologías de la información y la comunicación. Porque también una mujer tiene la misma capacidad que un hombre mentalmente hablando y, sobre todo, la misma inteligencia para poder razonar y, sobre todo, para poder aperturar. Porque si hay un estereotipo, ahorita que lo estábamos mencionando, un estereotipo de los ingenieros que es que son muy cuadrados, igual que los contadores. O sea, son personas que no les puedes ganar una. Y peor aún, si son gerentes de área, y especialmente cuando son ingenieros industriales, perdón si a alguien le cae la pedrada, pero me ha tocado ver eso. Los ingenieros industriales, en particular, cuando suelen ser líderes de algún proyecto, si tú les quieres dar una idea, es decir, no, es que no va a funcionar como tú lo estás planteando, hazle como puedas. Aquí es palabra de Dios y nada más. O sea, no aceptan otras ideas. Y, desafortunadamente, pues, por lo que aquí nos estás comentando, Carla, sigue habiendo, pues, esa resistencia al cambio cuando, pues, en un futuro no muy lejano, el 50% de las empresas e incluso el 50% de las plantillas laborales en la gestión tecnológica van a terminar siendo ocupadas por mujeres, porque también se debe incentivar también la demanda de carreras en el mundo de la tecnología para que también después no se diga que, pues, que la mujer no puede ser ingeniera porque no es suficiente demanda. Se incentiven la demanda, ¿no? Digo, si se incentivan la demanda para otras carreras en donde ya está la parte, la parte universitaria, por ejemplo, hay muchas carreras que ya están saturadas. ¿Por qué no hacerlo con las carreras que tienen poca demanda? Claro, ya. Además, es una buena oportunidad. ¿Puedes estudiar algo que te encante? Por ejemplo, tengo algunos consultantes que han sido pertenecientes a bootstacks, donde les enseñan en un periodo corto programación web, WS, UI, o muchas cosas más, y que tienen algunas una carrera profesional y la conjuntan. O sea, no es que ha peleado una cosa con otra, sino es cómo veo la oportunidad no solamente laboral, sino de talentos para brindarlos al metaverso y que sea para todos. Recordemos que es descentralizado el metaverso y que cabemos todos y que todos nuestros talentos, es eso de que antes en la escuela nos decían, no, es que tú eres buena para esto y ahí se pasa. Ay, pero también me gusta ahí esto, ¿no? Porque me voy a encasillar a nada más esto que a lo mejor me sale, pero tengo otros intereses. Claro, y además de todo, no olvidemos que precisamente no debemos estar como que solamente enfocados a que, ah, es que, por ejemplo, en mi caso, que soy licenciado en recursos humanos, ah, este, me tengo que encasillar solamente reclutamiento, cuando reclutamiento me aburre y a mí lo que me interesa es la parte de desarrollo organizacional, la parte de capacitación, la parte de seguridad, salud y higiene, porque recordemos que cada área del saber también tiene sus diversas, sus diversos campos. Las realidades, ¿no? Exactamente, por ejemplo, en el caso de psicología, imagínate qué aburrido sería que te dediques cuatro o cinco años a la psicología y termines siendo reclutador. La verdad, qué aburrido sería. En cambio, si, por ejemplo, hay alguien que quiera aspirar a ser psicólogo clínico, psicólogo educativo, psicólogo infantil, es que mejor manera de también poderle alimentar el deseo y el espíritu de, pues, me quiero dedicar a esto y me voy a aferrar a la meta y voy a dedicarme a ser un psicólogo clínico y no un psicólogo clínico del montón, sino un psicólogo clínico de renombre que pueda competir en un país donde la ciencia y la tecnología están cada vez más desincentivándose por malas prácticas gubernamentales en el rubro de los presupuestos, por también estas cuestiones que ya hemos mencionado de los estereotipos de género y demás. Entonces, este es un buen momento también para que se puedan multiplicar las disciplinas en la cuestión de la ciencia y, por supuesto, en la parte tecnológica y sobre todo en una época donde ya estamos muy habituados a convivir precisamente con la parte del metaverso. Ahora, en una ciudad que ya se está vendiendo a sí misma como una especie de Silicon Valley, al menos así lo dicen los entusiastas de esto, tú, por ejemplo, ¿cómo ves la participación? Vamos a hablar específicamente de dos rubros que son el futuro de México, la parte de la infancia y la parte de la juventud. ¿Cómo has visto la recepción y participación de estos sectores poblacionales en esta parte del metaverso? ¿Cómo los ves? ¿Son muy activos o has encontrado, por ejemplo, en los jóvenes, alguno con alguna inquietud, pero por cuestiones de crisis existenciales no se anima a demostrar todo su potencial? Uy, qué buena pregunta. Sí, de hecho, o sea, niños y jóvenes son enfocados por todos los estímulos que pueden encontrar en el metaverso, principalmente, pues, en estos juegos, ¿no?, que pueden ser inmersivos también, como lo es Roblox, los niños, ¿no?, Fortnite y otros más, pero en ocasiones no saben que existe algo más allá de los videojuegos, no saben que pueden crear cosas. la robótica, la seguridad, como garantizar la seguridad, pero también en cuestión de niños, niñas y adolescentes, es pensar cómo protegerlos de ciertas situaciones que están en el metaverso. Hace unos años, este, recuerdo haber leído que en Roblox, ¿no?, sucedió un tipo de violencia, y a mí me preguntaban en una ocasión, pero es que, o sea, es un avatar, ¿cómo se vio?, no sé si tú lo leíste, José, de que hubo una violación y, de hecho, recientemente, creo que en 2021, no, o el año pasado, una mujer también denunció que en un mundo del metaverso sufrió una violación. Precisamente también por eso es muy importante también reforzar la idea de que haya más demanda también, sobre todo en la parte de la ciberseguridad, porque, como bien mencionas, tanto en el metaverso como fuera del metaverso, los peligros y las vulnerabilidades cada vez existen, y cada vez los ciberdelincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados para poder engañar a sus víctimas. Cosas como, por ejemplo, los típicos coros de phishing, o las aplicaciones de phishing, o esos spams tan enfadosos de, ay, fíjate que soy una francesa, pero tengo un millón de dólares guardados en Bolivia. ¿Qué nos pasó? Hace algunas semanas estábamos con Juana, una de mis invitadas anteriormente, y en una ocasión nos dimos lectura de un mensaje de spam en este espacio de CB Radio, y cómo es que también se pueden activar este tipo de mensajes de spam, y sobre todo también, ¿de qué sirve que cada vez los controles de los algoritmos cada vez sean más estrictos si ciertos contenidos todavía se siguen colándose como Juan por su casa, como decimos en México? Y eso es algo que también sí se debería de trabajar bastante, porque los peligros de la ciberseguridad pues existen, no los podemos subestimar, no podemos hacernos de la vista gorda, porque así como estás comentando que ocurrió recientemente un caso de una violación, no me quiero imaginar después qué puede ocurrir, porque si se utilizan, por ejemplo, drones para poder asesinar personas, es algo que hace 20 años era inaudito pensar eso, hoy en día así como se puede utilizar drones para poder tomar, hacer tomas aéreas increíbles, se puede utilizar para hacer maldades, y eso es algo que no debemos pasar por alto, y sobre todo la parte de la ciberseguridad nos debería ayudar bastante, sobre todo a cómo corregir ese tipo de errores, y evitar que se repliquen posteriormente, porque después se puede hacer una moda. Así es, y ahorita que lo mencioné, me vino a la mente la película, ¿no? la purga, la purga, ajá, las 12 horas para matar, y es cierto, o sea, ¿cuál va a ser? ¿Quién lo va a poner? Y justamente esos son temas necesarios de batir en la cabeza. Por esta parte que es descentralizado, se necesita de todas las profesiones para decir, ok, esto es lo que puede evitar que un delincuente tenga acceso a mi cuenta, que un delincuente tenga acceso a un menor, ¿no? Y también como sociedad, o en la vida real, no todo es la pantalla, la virtualidad, sino que estamos en un contexto, vivimos en un contexto. Revisar, oye, este hijo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? El control parental. Y lamentablemente, por ejemplo, en YouTube, te encuentras contenido aparentemente para niños, o para cierta población, y después te llevas el caso de que no hay algo que anunciaban, ¿no? Y desde ahí, pues, eso les está mostrando a los niños. Y además de todo, porque son personas vulnerables y expuestas a cualquier tipo de contenido, pues, también protegerlos en la cuestión de cómo crear filtros para que contenidos no deseados lleguen al alcance de los niños en un metaverso o incluso en la vida real. Porque hoy en día el gran problema que tenemos es que ante la falta de tiempo por parte de los padres de familia para educar a sus menores, desafortunadamente crea un problema que desde hace muchos años se viene dando. Primeramente, era la televisión quien educaba a los niños. Hoy en día, quien educa a los niños es el internet. Y desafortunadamente, en mentes como la de los infantes, que todavía no tienen la capacidad de filtrar la información adecuada de la no adecuada, pues, evidentemente lo que va a provocar es que el niño, pues, no pueda distinguir entre un contenido que incluso lo puede vulnerar, lo puede lastimar, a un contenido que puede ayudar a mejorar su autoestima y sobre todo que tenga la capacidad de ayudar a mejorar su entorno social y sobre todo mejorar él como un infante, que aprenda a ser niño, que aprenda, que guste de portarse como un niño y disfrute de esa niñez, que es una etapa que nos gustaría a muchos volver a tenerla, pero hoy en día, hoy formamos parte de la adultez y lo que vemos es que los niños siguen siendo presa de todas estas vulnerabilidades. Sí, así es. Como tú no somos población, ya te lo comentaba, el que, pues, alguien se le ocurrió y molesta, ¿no? Como el acoso, el acoso que yo quiero, que antes no se ha identificado pues como un delito o como algo que se podía sancionar, ahora legalmente se puede sancionar. Incluso también en la parte laboral también ya, ya desde hace algunos años ya se puede hacer la denuncia sin necesidad de ir a la autoridad competente en materia laboral, simplemente si se comprueba el delito pues simplemente lo persigues de oficio y sobre todo pues con una denuncia penal. Y ese es también otro detalle. En una época donde el acoso en cualquiera de sus formas, no solamente el callejero, pues desafortunadamente sigue siendo el pan de cada día, también las tecnologías deberían ayudar bastante a combatir e incluso erradicar este mal en la sociedad porque el acoso ustedes lo sufren, las niñas lo sufren, también los niños lo sufren porque desafortunadamente el mundo del internet sigue estando lleno de gente depravada y enferma que utiliza a los niños y los corrompe. No hay que olvidar eso, la corrupción hacia los menores es algo que no debía existir y también papás, también un consejo, por muy que se les haga gracioso ver a sus niños bailando reggaetón, les comento, ustedes si graban a un niño haciendo ese tipo de poses sugerentes bailando reggaetón, no sé ustedes, pero en mi tierra le llaman eso corrupción de menores y pues la verdad no se metan en problemas legales después por hacer ese tipo de exhibición a través de sus hijos, o sea, ríense con sus hijos pero no se rían de sus hijos y sobre todo no sean partícipes de eso porque sí, ese mucho mal gusto a pesar de que uno no tenga hijos, el simple hecho de que es una población vulnerable, pero sobre todo una población a la que se le debe de respetar más, es decir, es de bastante mal gusto ver ese tipo de contenidos y que los suban a cada rato incluso hasta los ponen a bailar en el fin de esto, no puede ser. Sí, y acabas de decir un punto muy importante, José, los valores, ¿no? Y la tecnología está hecha para nosotros, es la ciencia aplicada, pero claro que está hecha para nosotros y para sacarle un provecho, pero desde el beneficio sin lastimarnos ni lastimar a alguien más. claro que hay dos vertientes, ¿no? Y las cosas se pueden utilizar correctamente o incorrectamente, adecuada o inadecuadamente, pero para eso mismo hay que debatir, hay que hablar, hay que hacer este tipo de conversatorios que agradezco, José, que lo abras, ¿no? Y que llegue a muchas personas y a veces el desconocimiento, ¿no? Hace que, ah, pues, está divertido, ¿no? No pasa nada o pasó algo en el, como te digo, en el metaverso y, ¡ah! Entonces es un avatar. Sí, pero psicológicamente es una representación mía y me están agrediendo. Exacto. Y como la violencia se normaliza. Exacto. Y sobre todo, ¿cómo en un espacio donde se supone que te vas a sentir tú como mujer tranquila, ¿cómo es que también se atreven a atacar un espacio que se supone seguro? Porque también el mundo virtual en cierto sentido te da cierta seguridad, te da cierta comodidad y sobre todo te da cierta protección ante el mundo real. Más hoy en día hemos también notado que también el mismo mundo virtual al volverse un espejo del mundo real, pues, también mucha gente dice prefiero mejor salir a la calle y tomar un poco de aire fresco porque la virtualidad también ya llega un momento donde se vuelve bastante enfermizo, sobre todo, por ejemplo, puedes ver en cualquier publicación en redes sociales cuántas personas de una publicación, vamos, no tiene que ser algo que pueda despertar repudio, simplemente una publicación en donde simplemente expresas un punto de vista sin darles respeto a alguien en particular, hay gente que se siente ofendida y eso también llega un momento donde te inhibe incluso a dar tu opinión personal de las cosas porque, por ejemplo, leo muchas opiniones de, ay, no quiero que hablen de este tema porque me siento ofendido, bueno, si la idea es que tú no te sientas ofendido, en todo caso, pues, también sería contraproducente que estés refugiando en una burbuja o en una cápsula de cristal para que no te sientes ofendido, claro, temprano el aislamiento también te va a afectar psicológicamente y vas a tener una, como dicen los menos hoy en día, una percepción muy alterada a la realidad y es debido también a ese aislamiento que provoca el quererse confinar siempre en espacios seguros porque no todas las personas van a pensar como tú, no todas las personas van a estar dentro de esa misma caja de resonancia, al contrario, tenemos de alguna manera que entender lo que piensa la otra persona, lo que ahorita lo compartí en mis redes sociales porque se da mucho la situación y incluso me ha llegado a pasar con compañeros y amigos que se expresan una opinión y luego, luego se ponen a la defensiva y si ni siquiera tú agredirlos y que eres tú los agredes dices, bueno, aquí, como dicen, el que se sube el carrito se va a pasear pero no es el caso, o sea, simplemente estás dando una opinión de no me agrada el chocolate o no me agrada esta comida o no me agrada este movimiento social y pues no es precisamente para agredirlos porque una cosa es muy diferente decir, no me gusta X cosa porque no me gusta esto, 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 a decirte tú la de pelos pintados que caes gorda no debías estar marchando no, no, no es la idea ¿sabes? Efectivamente creo que nos falta mucho para entender lo que es el concepto de tolerancia hacia y muchas, muchas habilidades humanas, ¿no? Y que la tecnología no es el enemigo es como nosotros como humanos, como humanidad podemos resolver problemas que están en nuestro contexto en nuestra realidad y como tú dices, ¿no? que se traslada a este tipo de tecnología al metaverso y justamente eso es lo que buscamos por parte de la comunidad de Metaverse México alzar la voz y decir podemos hacer cosas para beneficio de todas las personas investigaciones o sea lo que tú dices totalmente es cierto o sea nuestro país a veces sí genera investigaciones pero no se llegan a publicar o este muchos tienen la idea de ay no es que la ciencia que aburrida pues ciencia es todo tecnología también y y para prueba un botón ¿no? o sea para nuestros abuelos hasta nosotros mismos dependiendo de la edad que tengamos hemos sido transitando históricamente por diversos cambios y transformaciones y no nos podemos negar a ah no es que yo no me voy a subir a ok pero tienes toda la información correcta o es por una creencia justamente también eso eso también llega a ocurrir por ejemplo lo vimos en esta pandemia como tan solo porque alguien se le ocurrió difundir el rumor te iban a sacar el líquido de las rodillas y te llevaban a internarte contra el COVID y de ese líquido creaban las antenas de 5G mucha gente terminaba por no vacunarse y pues llega un momento donde dices bueno ¿hasta qué punto uno puede ser tolerante con ciertas ideas que de alguna manera involucran las pérdidas de vida humana? por ejemplo este asunto que ocurrió en la pandemia pues si nos dio en toda la torre porque definitivamente no aprendimos a mi punto de vista no aprendimos mucho de lo que debemos aprender como humanidad en el sentido de ser más flexible ser más tolerante ser más empáticos porque lo comprobamos por ejemplo en la parte de los trabajos yo por ejemplo que trabajo en una empresa tecnológica pues puedo constatar que en las últimas dos empresas en las que he estado que son de ese ramo hay mayor flexibilidad y hay mayor trato humano que en una en un outsourcing negrero perdón que lo diga sí pero es la verdad en el outsourcing negrero que te paga por ser reclutador o generalista de recursos humanos menos de 10 mil pesos donde definitivamente no les importa ni tu salud mental no les importa mucho menos tu salud física y creo que esa parte no la aprendimos o sea puede venir las siete plagas de descritas en la biblia pero y aún así no vamos a entender yo creo que también el gran problema que tenemos como humanidad es que todavía pues queremos seguirle jugando que somos los todopoderosos pues no 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 podemos ser todos poderosos porque también hay una parte que es precisamente nuestra naturaleza humana nuestra naturaleza humana nos dice que también tenemos puntos puntos débiles y desafortunadamente esos puntos débiles también nos están dando en la torre en las vidas humanas entonces si te vas a vacunar pues vacúnate deja de decir tonterías de que va a haber un te van a sacar el líquido de las rodillas o te van a sacar líquido de donde sea porque hoy en día puedes contraer una enfermedad y puedes dañar a todos por tu razón por esas creencias que acabas tú misma de mencionar que hoy en día también la parte de la tecnología también es otra parte de las creencias juegan un papel importante cuántas personas no pueden escuchar la música de su preferencia porque hay un culto religioso que les prohíbe prácticamente escuchar música cuántas personas se privan de ver una serie en Netflix por el simple hecho de que no lo pueden hacer por el simple hecho de que en su culto religioso les dicen que es pecado o no pueden vestirse de una manera que les haga sentirse guapas que les haga sentirse ver atractivas ante sí mismas porque también además de que va nunca faltan los aprovechados es el simple hecho de que otras personas de tu misma congregación o fuera de ella te digan es que esta pecadora además se viste para estar alborotando a la gente y eso bueno debe hacer no 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 y si hay varios problemas sociales que nos compiten a todos y invitar a la audiencia a que seamos conscientes y desde esa conciencia pensar qué es lo que puedo hacer de hecho la salud mental que como te digo me apasiona y que por eso es hablar de esta importancia que tenemos nosotras en este mundo y no segregar sino sumar es la este integración de todas las áreas de nuestra vida el área física cognitiva social emocional y aparte de poder aportar a nuestra comunidad hacer agentes de cambio no quiere decir hacer cosas elaboradas sino a lo mejor plante un arbolito o de lo que yo sé lo comparto la información es un poder pero hay que saber cómo utilizar definitivamente y acabas de mencionar un punto importante no necesariamente tiene que ser algo así muy esquematizado creo que las 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 grandes cosas muchas veces también pueden venir acompañadas de pequeños actos y sobre todo de actos que pueden ser sencillos entonces por ejemplo quien hizo el metaverso nunca se imaginó que de una de una simple actividad lúdica como es hacer un metaverso donde tú te imaginas con tu avatar como como te mimetizas a través de ese de ese avatar nunca lo imaginó esa persona como de ay vamos a hacer un vamos a hacer un canvas vamos a hacer un un este proyecto de presentación del negocio a él no le importaba eso él él iba con una cuestión de meramente divertirse como lo estoy haciendo yo en el podcast en este momento o sea a mí si en algún momento alguien le interesa mi contenido y quiere pagarme por hacerlo con todo gusto estaría genial digo disfruto hacer el el contenido que hago porque de alguna manera me ayuda a acercarme a diferentes puntos de vista y esta es la razón por la cual hacemos el potasverso extendido porque no solamente es hablar de música también es hablar de temas sociales y de temas que consideramos interesantes por eso también quienes vienen aquí tienen la puerta abierta para hablar del tema que quieran cuando quieran en el momento que lo desean para que de esa manera también den a conocer su idea mucha gente en este momento no sabe que es un metaverso ahorita con lo que estás ejemplificando Carla de alguna manera les da una mayor idea y sobre todo van a dejar de verlo como una actividad muy ñoña muy aburridísima al contrario es una actividad que hasta todos nos podemos divertir si vamos un ejemplo claro o un prototipo de lo que hoy en día es el metaverso lo llegamos a comprobar en los avatares del Xbox recuerdo perfectamente que en las consolas de Xbox en la 360 y no recuerdo en el modelo previo al Xbox One creo que era ese no me acuerdo bien tú podías hacer tu avatar y lo hacías como si fuera una figura del metaverso o incluso también lo mismo podías hacer en Nintendo Wii o sea si se fijan no es una cuestión así que digas tú nueva nueva no es solo que alguien tuvo la voluntad de armar algo disruptivo como es precisamente un metaverso y de alguna manera poder acercarnos al mundo de la tecnología y sobre todo quitar esas barreras hombre contra tecnología y al contrario poder adoptar lo mejor de la tecnología en beneficio del ser humano porque en algún momento el metaverso también puede ayudar a curar enfermedades puede ayudar incluso a a mejorar procedimientos quirúrgicos que hoy en día el ser humano por más que quiera no puede todavía hacerlo es correcto ya me gustaría poderlos indicar a nuestro evento de de la violeta en el multaverso la importancia de las mujeres en un modo real y virtual donde va a ser un conversatorio con mujeres muy interesante también para hombres o sea para todos o sea sin distinción lo vamos a llevar a cabo de manera presencial y virtual pensando pueden entrar a la conversación puedan sumar eso va a ser en lo que llamamos el centro universitario de economía de centros de economía administrativas o sea por ahí creo que ya toman de la la invitación si gustas hacerme el favor de compartirlo todos son bienvenidos todas son bienvenidas a este conversatorio donde podemos debatir respetuosamente yo pienso esto yo pienso esto y tener la tolerancia como tú lo mencionas muy bien y por qué el nombre de lentes hay una analogía donde dice ahorita del libro se los debo por ahí ya lo busco y se los pasaré con tanta información que tengo en mi cabecita algunas cosas este pero viene una analogía de lentes color violeta donde me permite ver justamente estas desigualdades de género donde las mujeres como al principio mencionábamos es hacer todo casa hijos las que tenemos las que tienen la parte profesional la parte personal el momento para cuidarme para cuidarme y a veces si se nota la diferencia me viene así que me gusta poner este ejemplo de por ejemplo Jennifer Lawrence levantó la voz yo soy la protagonista de juegos del hambre y mis compañeros varones están percibiendo más económicamente que yo entonces históricamente hay la historia nos habla de las cosas que han sucedido de los pero y entonces los lentes violetas me los pongo y recordemos que normalmente se utiliza un lente para la realidad aumentada inmersiva y por eso se me ocurrió confrontar y vamos a hablar de cómo nosotros nos podemos involucrar y cómo podemos tener mejores oportunidades como tú lo mencionas económicas también se vale la economía o sea como tú dices híjole hay poco trabajo tengo que cuidar a mis hijos o la seguridad y que a veces hay injusticias estas instituciones gubernamentales que tienen temas de violencia híjole o sea la violencia de individuo está muy a la alza porque las mujeres ya nos dimos cuenta que si podemos levantar la voz y se ha habla de eso también es conmemorar este 8 de marzo y saber por qué surge es un movimiento social no es de hay felicidades por la flor más bella del jardín cuando suena la canción de mujeres de Arjona de fondo la canción más la canción más insípida de Ricardo Arjona mujeres por favor ahora vamos hablando de este de este evento ahorita que lo acabas de mencionar el día en cuestión qué día y a qué hora podemos estar en Guadalajara tomen nota de hecho van a estar en el alma mater en UDG así que por favor genial ahí estoy de hecho super bien me da mucho gusto si va a ser conmemorando esta importancia de necesidad de mujeres que no puede ser percibido este ojo M y que es un movimiento social si no haya transformaciones el horario es de 5 de la tarde a 7 de la noche el foro tiene una cantidad de 5 unos así que registren para que no queden fuera y también lo vamos a transmitir para que se pueda ver alrededor de muchos lugares yo tengo consultantes en Estados Unidos en América en Australia en América entonces yo estoy con la tecnología y le veo más beneficios que no beneficios así que ya lo saben de 5 a 7 pregunta importante para quienes no podamos asistir por cualquiera que sea la razón en qué plataformas va a estarse transmitiendo este evento si comentar se planea que sea por Facebook no se pierdan las redes sociales de Betaverse México la comunidad únanse ahí en Instagram ahí vamos a estar compartiendo mayor información en el enlace también para que se puedan conectar y que se haga en grande siempre buscando llegar a todos los rincones posibles y que se haga verdaderamente un cambio una transformación me doy cuenta ¿no? que también puedo sumar y que como hombre puedo ser aliado de las mujeres y como mujer también puedo ser sorora con otras mujeres y si yo algo sé lo puedo compartir con el niño así que ya lo saben al igual me imagino va a quedar grabado también quienes no puedan ver lo de 5 a 7 también va a quedar grabado para que lo puedan ver y reproducir posteriormente ¿cierto? así es es correcto eso se se busca que quede para la posteridad y bendita tecnología de nuevo sacarle el provecho porque antes no se podía hacer esto era muy muy entonces irnos involucrando en cuestión de software ¿no? de software de de mucha este que vamos utilizando ¿tú me dirás? no sé con todo tu equipo que tienes si has notado con el uso este pues se van mejorando los cosas sí y además de todo también lo que lo que ayuda mucho hacer este tipo de contenido es que no necesitas tener un ejemplo caro no necesitas comprar los micrófonos Shurek compra por ejemplo Roberto Martínez o que utilizan otros podcast que se dedican a la comedia o sea simplemente puedes armarte de un micrófono que lo puedes comprar en mercado libre económico te puedes comprar un brazo también igual económico un filtro antipop esta consola que que ustedes ven aquí que es donde hacemos todo este show y es una consola minimalista no necesitas también tener un equipo como si fuera una cabina de radio porque económicamente pues uno no puede hacer los lujos para comprar equipo pues muy potente o muy este muy poderoso también pues uno no puede como dicen en mi rancho dicen dicen que no puedes replicar y andar a la procesión al mismo tiempo o sea tienes que también darle ciertas prioridades a los gastos por ejemplo yo que tengo ahorita el gasto fuerte de la mestía pues no puedo comprarme darme el lujo de comprar un micrófono porque no está en mis posibilidades quizá en un futuro sí pero por lo pronto pues hacerlo con lo que haya y hasta eso hemos tenido buenos este buenos comentarios del show en este caso para quienes no no pudieron verlo a partir de mañana a las 7 de la noche se va a subir el episodio a youtube en el canal de podcast verso para que lo sintonicen a partir de mañana es ahora misma situación en spotify para que estén al pendiente el día de mañana y así mismo todos los anteriores episodios de podcast verso en su versión extendida van a estar disponibles para su están disponibles de hecho en youtube para que lo reproduzcan cuantas veces sean lo mismo en spotify así que opciones hay para que pueda diversificarse el contenido de podcast verso como ya lo mencionábamos al inicio de esta transmisión el viernes tenemos el especial dedicado al conflicto irlandés para quienes no sepan de qué es el conflicto irlandés a través de este podcast lo van a poder entender mejor y sobre todo saber que hay canciones que las hemos tarareado en alguna ocasión pero no sabemos de qué significan y se van a sorprender con más de alguna canción entonces estas son las ventajas que nos da la tecnología hoy en día que tan solo con una página de internet como lo es StreamYard podemos emitir la señal para que tú y yo compartamos nuestros puntos de vista y pues qué mejor manera de poderlo efectuar así que si alguien también quiere saber información les estaré compartiendo en redes sociales la información correspondiente a Metaverso para que se inscriban y así mismo pues en mi caso voy a hacer lo posible por ver aunque sea un momento de Metaverso mientras estoy en el trabajo esperemos que si ya por último quisiera dar el reconocimiento a la comunidad de Metaverse México que están brindándome el apoyo y mujeres muy inspiradoras como Yvonne Díaz de Sandy Díaz de Sandy Anabel Tania a veces los seguidos un poquito complicado Casandra Maldita espero que no me falte nadie y Anel Colores Fabrián Maite Maite toda la comunidad que me ha estado apoyando no sería posible para que podamos tener estas transformaciones como decimos y no siempre es hacerlo solo o sola podemos buscar agentes de cambio que se sumen a nuestra actividad como tú bien lo llevas haciendo muchas felicidades muchas gracias tienes estos invitados que aportan algo que aportan algo y que muy seguramente todos aprendemos de todo que tú lo estás aprendiendo y yo y sobre esto igual yo te lo digo aprendo de ti de todo lo que me estás compartiendo y estoy muy feliz de estar aquí muchas gracias y de igual manera si en algún momento quieren volver a hacer algún episodio están más invitadas tanto tú como Penélope como Dora o los demás invitados que hemos tenido les comento la siguiente semana no se va a hacer como tal el en vivo se va a hacer una retranscripción porque el viernes se va a hacer meramente el en vivo en la página de Podcast Verso no olviden seguir Podcast Verso en Facebook para más detalles ahí nos pueden seguir ahí pueden respetar tus recomendaciones y no se olviden que el próximo lunes vamos a tener la repetición del conversatorio de los Beastie Boys con Gus Lara y Gil Chávez desde Morelos y Aguascalientes respectivamente grandita tecnología que podemos hacer desde tres estados distintos con tres personas distintas y bueno para terminar así alguna donde donde te pueden contactar porque también bueno ya mencionábamos al inicio de esta transmisión brindas servicios de terapia psicológica cierto así es online bendita tecnología de nuevo yo soy partidaria y por eso me permite llegar a muchas consultantes tanto hombres muchirios alrededor del mundo principalmente y me puedan encontrar tanto en Instagram como en Facebook como psicóloga carnaviera y voy al siguiente número pero no hay ningún problema que me contacten por por WhatsApp es el 3318 46 2004 ahí quedó la orden nuevamente nos repites el número por favor claro que sí 3318 46 2004 entonces vamos a ya con el ahora sí con el número telefónico en cuestión 3318 46 20 2004 4 54 no 20 04 20 04 ok perfecto ahí lo pueden ver en los supers ahí aparece en su pantalla así mismo también las redes sociales de Carla para que la puedan contactar en caso de tengan algún algún inconveniente con su salud mental acérquense rompan ese tabú de la salud mental de que solamente el psicólogo es para los bojitos ¿no? aquí en la psicología todos somos vulnerables todos necesitamos en algún momento de sanar nuestra mente así que ahora que hay la posibilidad en ese caso también Carla está ofreciendo sus servicios como terapeuta para que la consulten sin mayor problema y ahí en ese número telefónico regálenle una llamada o un mensaje para que puedan consultar sobre costos horarios y todo lo que necesiten saber al respecto ahora pues de mi parte en todo caso sería todo no sin antes agradecerte Carla por esta charla que tuvimos el día de hoy ya sabes que este espacio es bienvenido para que puedas regresar cuantas veces sea necesario así mismo también para todos nuestros amigos podcasters también ese espacio es suyo recuerden que una vez al mes hablamos de temas ajenos a la música no sin antes pues también apúntense para los meses que vengan ya en abril vamos a hablar de un tema muy importante también con una persona desde Brasil vamos a estar hablando de la importancia de los idiomas en el mundo competitivo en el mundo global de hoy en día así que vamos a hacer nuestros opininos incluso intentando hablar en otro idioma si la cago perdón que lo diga así pues me pueden poner sus comentarios pero próximamente es la siguiente charla en abril ya en abril vamos a estar hablando también de Krikri vamos a hacer un conversatorio al respecto porque Krikri para quienes no lo sepan pues fue una figura muy importante en la infancia de muchos mexicanos yo creo que a pesar de que no todos vivimos en la época de Krikri todos crecimos con alguna canción de él así que próximamente vamos a tener eso vamos a tener también conversatorios sobre José Madre y Panda así que no se pierdan los siguientes episodios porque se van a poder a lo mejor en su versión externa no sin antes agradecerles el favor de su atención recuerden que todos los lunes a las 10.30 de la noche aquí en CB Radio México tenemos este espacio disponible mi nombre es José Martínez Banderos pasen una excelente noche o si están en la tarde ahorita donde estén buen provecho o bueno lo que sea que estén haciendo lo que estén haciendo disfruten así es disfrútenlo buena noche y muchas gracias de nuevo a contactarla que pasen excelente noche hasta luego muchas gracias hasta luego chau Gracias por ver el video.